La noticia es que un autobús que iba desde la capital a Santiago, en donde tenía que hacer acto de presencia, nada más y nada menos que el fenómeno de la política dominicana, porque así tenemos que etiquetarlo, tenemos que reconocerle el mérito de que en tiempos donde se necesitan cuantiosas cantidades, capital de forma uberrima, un 1.4%, voto de gente que fue a echar ese voto por él, gente que no fue por un picapollo o por dos mil pesos, es un fenómeno Roque Espaya, hay que decirlo. Entonces, él tenía una citación pendiente, un proceso judicial ahí con su ex esposa y personas, seguidores del cobrador, lo iban a acompañar. Entonces, el autobús cogió fuego. Pero cuando usted examina la noticia, cuando hace una investigación, incluso al pietaje y los testigos, usted se percata, o más bien nosotros acá en producción de impolíticamente correcto, nos percatamos de algo extraño, de algo inusual, de algo raro. No fue el hecho de que el autobús cogió fuego, no, sino de una explosión que fue a su vez lo que propició el incendio. Para que usted lo comprenda más al vuelo. El autobús explotó. Y un efecto colateral de esa explosión fue que quedó en llamas. O sea, no se trata de que cogió fuego, no, no, no. Explotó. Ahí había algo, no sé qué, un dispositivo que hizo que el autobús explotara. Así lo confirma en un pietaje que está en YouTube la persona que lo iba a conducir. Luego coge fuego. La noticia es que cogió fuego. Poca gente sabe que fue una explosión. Pero bueno, ya desglosada la noticia como tal, tenemos que pasar a la parte más fascinante de todo esto, que es reflexionar sobre lo que hay detrás de la noticia. Y a mí en particular me da por comenzar mi reflexión diciendo, ven acá. Pero a aquella persona que le interesa ver caer la cabeza del cobrador, lo que le conviene es que el cobrador asista a esa cita en la fiscalía en Santiago. Porque el show es ese. O sea, el show no se da porque le explota la cuagua, no. El show lo que va a dar morbo es ver a Roque Espaillat haciendo acto de presencia en Santiago, en esa fiscalía. Y con esta reflexión tan al tiro, tan al vuelo, me veo obligado por ese camino retórico lógico a descartar que quien esté detrás de eso sea la persona que quiere ver su cabeza caer. Amén del video en cuestión que no ha salido. ¿Usted lo ha visto el video? Bueno, yo no lo he visto todavía. No sé si es que están esperando un punto X en la narrativa para lanzar esa bomba. Qué sé yo. Ahora, cuando yo me entero de eso y me están diciendo que hay una trama contra el cobrador que llega a un punto tal en el cual incluso se disponen a no respetar ni garantizar su integridad física. Bueno, en el mundo de la política y el juego de poder, amén de qué tan civilizados estemos, eso es aún posible. Si no, pregúntenle al difunto Luis Donaldo Colosio. Pregúntenle a ese promisorio, entre comillas, candidato del PRI. Digo promisorio porque, por ejemplo, Enrique Krause, en un libro que les recomiendo, contra el poder presidencial se llama, él que tenía una relación directa y personal con Luis Donaldo Colosio, nos dice, nos revela que lejos de lo que se pintaba o se vendía, era una persona insegura. Se sentía como el individuo que se veía atrapado en una trama, la de Salinas de Gortari, que manejaba el poder en el PRI y que finalmente se decantó porque ese fuese el candidato. Y que el tema aquel de la teoría de conspiración, de la trama interna, dentro del propio PRI, para malograrle el plan a Salinas de Gortari. Pero bueno, entonces, ¿es acaso esto un plan fuera del círculo que ya uno venía contemplando? Del empresario aquel de Santiago. Yo estoy totalmente seguro que si ahí hay una explosión y luego un incendio que fue tramado, que fue causado por un organismo consciente, por manos criminales, eso no lo hizo quienes hasta ahora han estado propiciando la campaña contra Roque Espaillat. Pero la conclusión de eso sería entonces que quien lo hizo fue él. Una conclusión quizás muy arriesgada. Yo no creo que Roque Espaillat sea capaz de organizar una operación de falsa bandera en su propia contra. En el sentido de que él no esté dispuesto a asistir a la cita con el destino, porque ese incidente malogró su presencia allí y se constituye en una justificación fáctica de peso convincente y totalmente comprensible. Ahora, yo digo algo. Así como no lo creo capaz de hacer ese montaje para evitar ir allá, también me digo, es ilógico que quienes evidentemente están detrás de la cabeza de Roque Espaillat hagan eso, porque entonces están obrando en favor de él cuando ellos o él lo que quiere es que se vea, o sea, mírenlo ahí, entrando a la fiscalía, porque estuvo citado por la ex esposa y el caso aquel. Eso es lo que les conviene a ellos. Por el contrario, si le prenden fuego a ese autobús, victimizan a Roque Espaillat. A mí me dijeron, pero no puedo confirmar esto, que en efecto supuestamente es el propio presidente, supuestamente, porque se entiende que unas cuantas cosas personales delicadas que han salido de la familia presidencial quien las divulgó fue Roque Espaillat. Yo no puedo confirmar eso. Yo sería más proclive a creer que aquel empresario de Santiago poderoso, como el que más, es quien está detrás de la cabeza de Roque. Ahora, repito, no lo creo capaz de poner un explosivo para que ese autobús donde iba gente de él se reviente y coja fuego. No creo a Roque Espaillat capaz de eso. Ahora, un simple ejercicio lógico nos dice que si hay gente detrás de él, si hay gente que quiere verlo caer, esa gente no va a obrar para que él no vaya a una cita con el destino que inmediatamente sería utilizada como pietaje, como crudo, para mimetizarlo rápidamente en redes sociales, vender eso y catalizar la caída del cobrador. O sea, volar el autobús no es cónsono con los intereses de quién o quienes quieren ver caer al cobrador. Pero lo otro que nos queda es Roque mismo. Yo dije, no, él no es capaz de eso. Ahora, si no fue él, que entiendo que no lo fue, y si no fue quienes originalmente lo quieren ver caer, entonces tenemos que comenzar a contemplar una tercera figura. Y es ahí donde el caso se pone más complicado. Y yo me pregunto, ¿y es que Roque Espaillat tiene tanta gente detrás de él con mala voluntad? Bueno, esto ya hace que el tema se ponga más turbio. Y por eso es que nosotros no nos podemos contentar con las noticias, con el titular y con lo que dice el texto. Porque, digame usted, cogió fuego. Cuando uno chequea, se percata de que fue que explotó. Ajá, pero explotó el autobús que iba para Santiago con seguidores del cobrador y él tenía una cita con sus esposas, bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué hay detrás? Bueno, ¿por qué? Me queda claro que alguien está operando en contra del cobrador. En República Dominicana, las noticias no adquieren sistematicidad de manera alegre, de manera acéfala, de manera anómica, no. Siempre hay alguien detrás. Y eso cuesta dinero, señores. Puede costar 3 millones, puede costar 5, puede costar hasta 30 millones. Depende de qué tan poderoso sea quien esté detrás, depende de lo que esté buscando y depende a su vez, en términos psicoemocionales, de qué tanta mala gana le tenga al que está del otro lado. Esas son las variables, esas que acabo de citar, indispensables para que una noticia, entre comillas, se mantenga en la palestra pública. Eso, ¿no? Entonces, alguien poderoso está detrás de Roque Espallá, pero ese alguien quería que Roque fuera a Santiago. Roque no fue. La explosión del autobús, por macabro que suene, operó a favor de Roque Espallá. Porque ahora la noticia es que explotó y cogió fuego el autobús donde Roque iba para Santiago. Y usted le pregunta a la gente, ¿y a qué Roque iba para Santiago? Difícilmente alguien sepa que él iba a una cita con la fiscalía. Porque la noticia impactante es que ese autobús de gente en Apoya Roque explotó acá en la capital. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Activen su campanita luego de suscribirse al canal. Comenten, compartan y denle like. En pie para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. De nuevo voy a hablar de Dio Astacio. ¿Por qué hablo de Dio Astacio? Primero, porque puedo hablar de quien yo quiera, en el marco del respeto y de la verdad. Y segundo, porque me da la gana. Esto no es personal. Y las observaciones que yo pueda hacer sobre una persona que utiliza fondos públicos es un derecho constitucional y parte de las libertades que todavía me quedan en este país. Además, el alcalde de Santo Domingo Este, muchos medios de comunicación local en Santo Domingo Este resaltaron que el señor le estaba respondiendo preguntas a los usuarios de la red social X, antiguamente conocida como Twitter. Y me pareció interesante. Y como yo soy un usuario de esta red social, pues fui y llevé mis preguntas. A las que todavía espero respuestas por parte suya, señor alcalde. Porque me llama poderosamente la atención que las preguntas que vi a las cuales usted le dedicó tiempo a responder eran preguntas como conocemos en la calle como TiraFly, como Fly Alkeche. Y también era como el mismo perfil que usted le respondía a esas preguntas. Lo que me dice a mí que fueron preguntas preparadas. Eso es lo que yo pudiera entender o asimilar. Bien hasta ahí. Yo procedí a hacerle tres preguntas muy sencillas. Primera pregunta que le hago, señor Divo Astacio. ¿Usted tiene un estudio de impacto ambiental de los vagones o furgones que usted está colocando en las vías públicas? No me respondió. Segunda pregunta. ¿Usted conoce cuántas leyes, perdón, cuántos artículos de la ley 176-07 usted está violando con la colocación de estos furgones vagones en las aceras? Y mi tercera pregunta, y no menos importante. ¿Usted pudiera publicar el informe de los costos de adquisición de estos furgones vagones para recolectar basura y su modificación para estos fines de manera pública? Y también los costos de operación de limpieza. Nos gustaría saber las respuestas a estas tres preguntas que son muy sencillas y que yo estoy seguro que en algún momento alguien debe ponerle un informe firmado en su escritorio y usted debe conocer la respuesta. Si muy bien la intención de colocar estos vagones furgones es loable y es hasta muy buena, pero en la República Dominicana existen procedimientos, existen leyes que a pesar de las buenas intenciones que tenemos, tenemos que contemplar antes de accionar. Señor Digo Astacio, no es que yo la tenga personal con usted. De hecho, usted debiera agradecer que una persona, que en este caso es Melvin Sena, le esté haciendo este tipo de observaciones porque lo que hemos visto hasta este momento de su gestión es un desconocimiento total de la ley 176-07, que es la que le aplica a usted y es la que lo hace a usted alcalde, por la que usted debe regirse. Entiendo y comprendo que probablemente al usted estar, en vez de estar haciendo lo que hace un gerente, que es dirigir, está yendo a recoger botella y a pasando cova como que uno lo eligió a usted para estar barriendo en la calle. Me parece un poco irresponsable el accionar suyo hasta este momento. Ya el catedrático Skinner, que es un profesor universitario, le hizo unas observaciones muy similares a las que yo le estoy haciendo en la misma red social de X, y usted no ha respondido todavía. ¿Seguirá invirtiendo su tiempo en populismo o va a invertir su tiempo en dar verdaderos resultados? Cuando usted tenga la decencia, el tiempo o la oportunidad, me gustaría que usted me diera la respuesta a mis simples preguntas y si de paso pudiera dejar el populismo fuera un éxito. Gracias. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.